Y es el tema que se lleva la noche, en Popinzán, se llama el llanto de los acordeones, ellos son los rumberos SESTAV Sonidos de Ricos TV, rumberos SESTAV Manhattan Tiene que sabor, tiene que sabor, todos mis carnales, todos mis carnales Pon la mano arriba, si eres marcanero, pon la mano arriba, si eres marcanero Vamos a bailar, vamos a gozar, puro marcanero, viene a motivar Pon la mano arriba, vamos a gozar, todos mis carnales, viene a motivar Dale, viene, sale, viene, ahora, dale Manhattan Suéltale Miguelito Mano Gancito Oye, qué chulo, qué chulo acordeón Juan Arito Martínez Etaxal de Diepos Plus Buena hermosa Luzi Ya presente, sí señor Sabor Llegó mi consentida Los siglos de los siglos La perito mi peor Suena El famoso sordito Bracito Bracito Todos los colombianos De la 22 El calzal de Quetzalapa Sonrisas Llepeto Palos y trípidos forever Al gachito sacan al su trece Chuponcito Ajitos de la noche El calaca maruchito Amas a locos Ecomanía Toda la vida Manzatán Manzatán Suéltale con Dios Ahora Súbale Sonido Manzatán Sonido Manzatán El chupi Imagina El locker Chupon El César Míriks Ahora Manzatán ¡Qué bonito acordeón! Estamos en la esquina Fumando mota Viva la señalota Seca toda la flotota El maldito diario ¡Jolte! Viene Juan al tibi Malditos El vuelo ¡Sale! ¡Suelta la cordillón! ¡Volvamoso! Viene 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 Alicenza Libi, Lóxima Diraniana, Vananael y César Mix, esta noche. Mi compadre, el sueldo chipa, hasta el unión. Yo soy Cimivero Radio. Bocala bonito, dos barros de juditas. Mi compadre, el sueldo chipa, hasta el unión. Mi compadre, el sueldo chipa, hasta el unión. El ángel de la dinastía Barbosa. ¡Bonos heridos, aquí vos te ven! Esta noche... ¡Súbale! ¡Suéltale Miguelón! ¡A los gansones! ¡Sabor! Sonido Manhattan. ¡Súbale! ¡Guanachigas sonrisas! ¡Ahora! ¡Suéltale! ¡Suéltale! Sonido Manhattan. ¡Guanachigas sonrisas! 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 ¡Sale! ¡Fatán! ¡El momo se pongo yo con boya! ¡Vamos siempre y para siempre! ¡Unido Magata! ¡Ti! ¡R! ¡Ese! ¡La banda! ¡Lena! ¡Moderos! ¡Guamata! ¡Las caras! ¡Sí! 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 ¡Mangata! ¡Ahora! ¡Viene el poco yo! ¡Sale el poco yo! ¡Viene el poco yo! ¡Fatán! ¡Fatán! ¡Bien motivado mi niño! ¡Bocoyo Palmosa! ¡Toda la comida y el amor! ¡Y dos de cristal! ¡Alvaro Penecón! ¡Escucha! ¡Con los dos polares! ¡Aquí a sus risas! ¡Guamotillabo suéver! ¡Istiyuja! ¡Llora! ¡Oye que buenos ojos! ¡Llora! ¡Sabor! ¡Mangata! ¡Ya te vi el chavalón! ¡Sabor! ¡Y ahora quizás! ¡El sonido! ¡Mangata! ¡El famoso pedacito! ¡Un ácido barbosa! ¡Y son sonidero rato! ¡No la banda! ¡Vaya! ¡Sonidos activos! ¡Y vamos a ver! ¡Sonidos activos de ver! ¡Y esos! ¡Dios que meter! ¡Para Perito Minor! ¡Y la chela chelita! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Ya vamos a ir a VIX otra vez! ¡Para Chucky! ¡Ahí lo va! ¡Ahí lo va!